Sindicato Mexicano de Electricistas La decisión del sindicato propone que se acuerde compañeros para establecer el mecanismo que ha mencionado mi compañero Israela Núñez de la Galicia Ese es el camino correcto, ese es el camino jurídico que tiene que animar al sindicato Mexicano de Electricistas para la aplicación irrestricta de nuestros contratos colectivos de trabajo para nuestros compañeros jubilados. En ese orden de ideas compañeros, en el uso de la palabra que me corresponde hacer, no voy a tomar mucho tiempo me ha pedido mi compañero Secretario General, hace unos momentos estábamos en las instalaciones del SAI venir a informar los trabajos que se han llevado a partir de, primero, de una reunión que vivimos en este mismo auditorio con nuestros compañeros, con mil y cuarenta compañeros que pueden y tienen el derecho a aplicar a las obligaciones Mucho se ha hecho, camaradas Mucho se ha hecho Después de esa condición, yo me quiero referir muy rápidamente En nuestros pasillos cobre la idea, y algunos lo tenemos que decir no de todos En los pasillos cobre la idea, o se ha dejado el humor de decir que no se va a dar Y eso lo ha venido sosteniendo un personaje que este sindicato expulsó, me refiero a Jorge Sanchez Así que sigue engañando aquellos compañeros que todavía bajo la necesidad de creer en alguien le creen a este mentiroso que está expulsado de nuestra organización En este sentido, primero decirles que la toma de roca que se llevó a la dirección del sindicato ya cumplió el término jurídico y nadie le compró Y lo tenemos que decir así Se venció el término jurídico el día lunes Y nadie, nadie compañeros, metió una demanda en contra de la toma de roca del sindicato mexicano Es decir, compañeros, que la toma de roca de los 26 miembros del Comité Central está firme en las cámaras Para cumplir los periodos que mandan nuestros atuntos sindicales Es decir, para la Secretaría General hasta julio del 2015 Para la Secretaría del Interior hasta julio del 2014 Y eso compañeros, nadie ni nadie lo puede invitar jurídicamente, compañeros, hasta este momento Y eso lo tenemos que decir así Para aquellos camaradas que lo digo con todo respeto Que ven la oportunidad de estar en dos aguas Esta es, compañeros, la toma de roca que pertenece al sindicato mexicano de desresistas Donde se debaten aquí en asambleas Y no en saluditos en cantinas, compañeros Aquí es el lugar para debatir y agotar En la declaración del sindicato mexicano de desresistas, compañeros Ahora bien, compañeros Estas dos semanas Que han pasado a partir de la firma Y el reconocimiento de nuestros compañeros Para ver su cuota Para ver la suma quincenal Que se proporcionará a la firma de este convenio Y lo tengo que decir de frente, compañeros Porque no nada más estas dos semanas Sino estos cuatro años Que los compañeros secretarios generales Se han demostrado que es incansable Pero estas dos semanas Ha estado nuestro compañero Martínez Farsa Para aquellos que están diciendo Para aquellos que estoy aquí en duda Estas dos semanas ha estado mi compañero secretario general De día y de noche En la Secretaría de Hacienda Compañeros, para que se traspase el dinero Lo tenemos que decir así Ya se preparó el dinero para estas pensiones Estas asignaciones, compañeros Ya se preparó esta condición Lo que pide el compañero secretario general Para informarles a ustedes, compañeros Es que el día de hoy, tarde y noche Lo estará recibiendo La Secretaría de Gobernación Para informarle a él El calendario y la forma de pago Para estos compañeros Y con favor, compañeros Nosotros vamos a estar en la mitad Para la educación Y el acuerdo de desarrollo De los sindicatos americanos De electricistas, compañeros Decirles, camaradas Que el enemigo no está en el sindicato Comentarles a cada uno de nosotros, compañeros Que los tiempos representantes Y saludar a los compañeros Que se encuentran en la parte Y atrás del estrado A nuestros compañeros representantes De la división De las hermanas Que hoy nos acompañan Compañeros Bienvenidos a las instalaciones Que el enemigo no es el representante Que el enemigo no es la dirección Que el enemigo no son Los seis mil quinientos noventa y nueve Trabajadores Que nos quedamos a resistir Que el enemigo no son Los humilados formales El enemigo es más grande El enemigo siempre ha sido Y será Los malos gobiernos formales No nos equivoquemos No peleemos entre nosotros No nos dividamos entre nosotros, compañeros Porque el enemigo no se encuentra Dentro de esas instalaciones, compañeros El enemigo es mucho más grande Y poderoso Y juntos, unidos Podemos vencer Hoy, con la prueba de unidad Hemos podido rescatar Estas mil cuatrocientas humilaciones Y en próximos días Estaremos sentados, compañeros Para la recesión laboral De los compañeros Que nos quedamos a resistir Por más Tengo unidad Tengo unidad, compañeros Que nadie nos confunda Que nadie nos saliente la cabeza Compañeros El enemigo no está allí El enemigo es más grande y poderoso Mientras el sindicato mexicano De los electricistas Sigan unidos Compañeros Van a ver De pronto Estaremos trabajando Muchas gracias por la atención Y que nadie nos salga A los americanos De los electricistas Más